Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, según el boletín número 559 emitido este miércoles por salud pública. Esta es la situación del COVID en la República Dominicana. En las últimas 24 horas se procesaron 5,940 muestras. De estas, 473 son los casos nuevos. Las muestras en total son 2,056,767. Las muestras por millón de habitantes, 196,848. La positividad diaria es de 13,73% y la positividad en las últimas 4 semanas es de 6,56%. Las muestras por primera vez, 3,446. Y las muestras subsecuentes, 2,494. De las muestras procesadas, 3,280 fueron PCR y 2,660 antígenas. Los casos activos son 5,240. El total de casos registrados, 358,455. Los casos recuperados, 349,169. Y los casos descartados, 1,698,312. La ocupación hospitalaria es la siguiente. Las camas COVID-19 hay 2,604. De estas, 475 están siendo utilizadas, lo que representa un 18%. De las camas UCI hay 609. De estas, 166 están siendo utilizadas, lo que representa un 27%. De los ventiladores hay 519. De estos, 104 están siendo utilizados, lo que representa un 20%. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública reportó 5 defunciones. Los fallecidos subieron a 4,046. La mortalidad por millón de habitantes, 387.23. Y la tasa de letalidad, este 1.13%. Los casos por provincia son los siguientes. En el Distrito Nacional, 118. En Duarte, 1. En España, 10. En la Alta Gracia, 14. La Romana, 26. La Vega, 37. Puerto Plata, 30. San Cristóbal, 31. San Pedro, 1. Sánchez Ramírez, 13. Santiago, 11. Valverde, perdón, Monseñor Noel, 1. Monte Plata, 4. Alto Mayor y San José de Ocoa, ambas 1. Santo Domingo, 162. Las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y por favor comparte este video. Muchas gracias.